Está aprobado el programa de seguridad y está la gente de seguridad dándole la charla a los operarios para arrancar. Así que terminada la charla ya arrancan los operarios, una primera etapa que es limpieza, o sea, despejar las zonas donde se van a generar pasillos de circulación. ¿Cuánto tiempo va a durar esta etapa y cuándo comenzará la otra? La etapa es continua, digamos, de capacitación de la gente. Siempre que ingresa un personal nuevo se le da la charla de seguridad y después, una o dos veces por semana, seguramente, por más que ya hayan tenido la charla, se los capacita o se reflexiona o se analiza algún problema en particular que se haya visto que sea repetitivo o que esté generando algún riesgo para los operarios. ¿Cuánta gente va a estar trabajando y cuándo comenzarán las tareas, digamos, de gran magnitud? La primera etapa es la de demolición de las casas chicas, las que están en ruina. O sea, para esa etapa estamos pensando 10 operarios. Y el total de volumen de gente serán unos 30 operarios cuando ya estemos con los tres frentes de trabajo. La etapa de gran magnitud que va a ser va a ser la de las torres, digamos, que yo estimo que eso va a faltar un mes más o menos porque hay que armar una grúa torre, hay que traer equipo más importante como para poder acceder a las torres. ¿Cómo se van a demoler justamente estas casas chicas, las casas de pasillos, los departamentos? Toda la demolición es manual. Primero lo que pide la gente de la RT es asegurar la zona, si hay muchas paredes y techos en pie, que no puede ingresar un operario a trabajar si eso sigue en pie. O sea, primero se tiran esas paredes que tienen riesgo. Una vez que esté segura la zona, recién hay sobre una pila de escombros, llamándolo de alguna manera, ingresan los operarios a sacar escombros. Entonces primero se van a demoler las edificaciones aledañas y luego las torres. Sí, así es. Primero las casas linderas. En las torres se va a ver algún trabajo, que es una preparación de andamio, hay que hormigonar algunas columnas para reforzar. O sea, no es una tarea neta de demolición, es una preparación.